Este sábado en la Iglesia Catedral de Villavicencio, la familia del exalcalde Omar López Roballo recibirá un reconocimiento especial de parte de la Asamblea y el Gobierno de la Ciudad al conmemorarse 10 años de su fallecimiento. Se cumplen 10 años del magnicidio del doctor Omar López Roballo como exalcalde de la Ciudad de Villavicencio, como exconcejal, pero la Asamblea le rinde un tributo y un merecido reconocimiento como exdiputado del Departamento del Meta. La Asamblea en pleno brindará un sentido homenaje de reconocimiento al inmolado líder, quien fue concejal de Villavicencio, diputado del Meta y alcalde de la capital llanera en la década de los 90 y comienzos del año 2000. Por lo tanto, la Asamblea ha querido hacer un reconocimiento inmortalizando allí una placa en nombre de los diputados en representación del pueblo llanero para reconocer de su trabajo y de la huella que dejó como concejal, como alcalde y como diputado y reconocer que por su sobra lo recordamos. Como reconocimiento especial de la familia del fútbol en el complejo deportivo construido por el Gobierno de la Ciudad en el barrio La Alborada, la cancha sintética llevará el nombre de Omar López Roballo. En ese complejo deportivo hay una cancha de fútbol, una cancha sintética que queremos que tenga el nombre de Omar López Roballo. Y como no podemos inaugurar por el tema de ley de garantías, lo vamos a hacer una vez pase la ley de garantías. Ahora el 22 vamos a develar una placa en honor y donde va a llevar el nombre este complejo deportivo de Omar López Roballo. Recordemos que el exalcalde Omar López Roballo fue asesinado en la cancha de fútbol de la empresa Semillano el domingo 22 de febrero de 2004, donde también fueron acribillados Norbello Campo, integrante de la escolta, y el vigilante Jorge Jacobo Gómez. Asimismo resultaron heridas otras dos personas, quienes también se encontraban observando un partido de fútbol de la Copa Arrocera. Gracias.